La pregunta, ¿por qué te decidiste hablar? Porque varias oportunidades quisimos entrevistarte y vos te negabas porque decías, no, respétenme. Pero ahora, bueno, por voluntad propia te accediste. ¿Cuál fue el motivo? Creo que fue todo lo que... lo que pasó la semana pasada. ¿Te afectó mucho lo de tu mamá? Sí, obvio. ¿Le tenés miedo a Cintia? No podés hablar de Cintia. El domingo, que es el Día del Padre, ¿lo vas a pasar con tus hijas? Me imagino. No lo sé. Todavía no se pudo cuadrar eso. Es el Día del Padre. Si un día tenés que estar con tus hijas, es este, ¿no? ¿Las extrañás a las nenas? Obvio, siempre. ¿Hablas todos los días o le mandás mensajito? ¿Te contestan? A veces sí. A veces se quedan jugando con la tablet. Cintia te acusa de eso, de ser agresivo, de haberla violentado psicológica y físicamente también. Por eso te lo pregunto. No podés hablar del tema. ¿No tenés ganas de hablar del tema? Digo, más allá que ahora tenés un impedimento judicial. ¿En algún momento no te dan ganas de hablar del tema? Porque si no, tu imagen queda como ensuciada, digamos, sucia. Está sucia. Está sucia. Bueno, por eso. No te dan ganas de hablar para intentar blanquear, digo, explicando cómo sos, explicando las situaciones que Cintia cuenta para, digo, si vos estás tan seguro de que no sos violento, para que la gente lo sepa. También como tu trabajo, para tu futuro trabajo como director técnico. Sí, ya voy a hablar. ¿Qué estás esperando? ¿Que la señal de la justicia? ¿Que tu abogado? Eso. Eso. ¿Estás ansioso por el tema? No, estoy tranquilo. ¿Qué opinas, Lau? Mira, lo que opino es que él no tiene ninguna justificación para no haber ido a buscar a las nenas. Esto es lo único que me duele. Lo entiendo, lo comprendo, la comprendo a Cintia. O sea, entiendo que tienen conflicto los dos, que es de nunca acabar, que los abogados tendrán que de alguna vez ponerse de acuerdo. Mira, si todavía no están de acuerdo Nicola y Cuero, imagínate, lo que le falta a Matías y a Cintia. Pero la verdad es que en relación, en este punto, pobres chicas. O sea, realmente de alguna manera él tendría que haber ido a buscarlas. Yo creo que el último mensaje que le manda Cintia es poder venirla a buscar a casa, no hay tema de la cautelar, toda esa historia. Y él siempre lo que dice es que no quiere buscarlas a la casa porque sabe que lo van a filmar. Sabe que va a ser filmado, sabe que Cintia está esperando. Pero no puede llegar hasta la puerta, Lau. No puede llegar hasta la puerta. Y es bueno. Por eso te digo. Pero bueno, evidentemente también hay abogados que recomiendan una cosa, que recomiendan otra, que la puerta del country, que no vaya hasta ahí, que la heladería, no sé. Cosas terribles. Y las únicas perjudicadas acá son las criaturas. Exactamente. O sea, el tema es que las chicas no vieron a su padre el día del padre. Todo el resto poco interesa. Lo que interesa, él siempre dice, y lo entiendo, las chicas van a juzgarme, son las únicas que pueden juzgar cuando pasa el tiempo. Pero el tema es que el tiempo pasa. Sí. Y él se está perdiendo también. Es una lectura al revés. Es lo que dice Pablo. Digo, el Cintia Cabo terminan perdiendo ellos. Exacto, obvio. Porque mañana le van a volver a preguntar cómo la pasaron al día del padre y qué van a decir esas nenas. No, se pierden momentos con los hijos, crecimiento. Yo creo que a esta altura ninguna maestra ya debería preguntar cómo pasaron al día del padre. Sí. Se digo que las maestras son las primeras que, con todo amor, porque hacen todo. Habría que analizarse también. Pero así como el día de la madre es día de la familia, el día del padre a esta altura también es día de la familia. Tal cual. No debe haber más, día del padre y día de la madre. Además, porque muchos chicos tienen dos mamás, dos papás, una mamá, un papá o no tienen nada. Entonces, a esta altura, la verdad que la gestión comercial debería, por lo menos en los colegios, debería estarse muy atento a ese tema. Es que hay muy...